Un herido y cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque de un camión recolector de basura contra los muros de contención en la carretera Villahermosa-Nacajuca. El golpe fue tan fuerte que el camión rompió los muros de concreto, se pasó al carril contrario y lanzó escombros que golpearon a dos unidades particulares que iban en dirección a Nacajuca. De acuerdo al operador del camión, quien dijo llamarse José Manuel, maniobró para tratar de esquivar a otra unidad que lo rebasó por la derecha, pero el camión recolector no respondió y terminó montándose en un muro que estaba entresalido. Luis Alfonso Méndez, uno de los conductores afectados, contó que afortunadamente alcanzaron a frenar antes de impactarse de frente con el camión recolector de basura. No obstante, los alcanzaron los fragmentos de concreto. El camión de la basura perdió el control, a donde chocó con un muro de contención que está salido, porque la mayor parte de todos los muros de aquí están salidos, pues ni el gobierno, ni el ayuntamiento, lo que sea que le toca la computadora de estos muros, no se hacen responsables. Aquí en esta curva han hecho un... pues la mayor parte de accidentes han sido por aquí nada más en esta curva. ¿Y lo alcanzaste a ver cuando se salió? Sí, lo alcanzaste a ver cuando se salió, mismo golpeó una piedra que el camión mismo tiró. La carretera Nacajuca estuvo cerrada por unas horas en tanto retiraban la unidad siniestrada, los muros de concreto atravesados y limpiaban el aceite derramado.